Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Enfermería Propiedética. Hoy estamos en la clase número 2, en la cual vamos a iniciar con los fundamentos, en la cual hoy vamos a estar hablando de temas de signos vitales, y el primer signo vital que vamos a desencadenar es la temperatura. Entonces, hoy nos vamos a enfocar al tema de temperatura, ¿vale? Espero que os guste este tema y pues lo ocupen en su día a día, porque es un tema que es muy extenso y quiero desarrollar muy bien para ustedes. Vamos a iniciar con ello, así que vamos. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos en cifras que nos darán las pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente. Así como los cambios de su evolución, ya sea positivo o negativo, ¿vale? Aquí vamos a estar viendo lo que es cifras, ¿vale? Y que nos representa cada uno de los signos vitales. Los signos vitales incluyen temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, predesina arterial, ¿vale? Son los únicos. También se le puede agregar aquí lo que es la saturación, ¿vale? Pero estos son los básicos, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente. Hoy vamos a estar hablando como de la temperatura corporal, que se abrevia TC, y en algunos casos la abreviamos como T y un signo de grados en la cual representa que es la temperatura y está bien, ¿vale? Pero la temperatura corporal se debe abreviar como TC. Esta representa el equilibrio entre el calor producido como resultados del metabolismo, ya sean las transformaciones químicas que sufren las sustancias alimentarias, y el calor perdido por la conducción, radiación y evaporación y convección, el grado de equilibrio entre la producción y la pérdida del calor. A grandes rasgos, esto es el grado de equilibrio entre la producción y la pérdida del calor, una temperatura normal. Acá hay una imagen en la cual es una terminología básica, en la cual vamos a estar resolviendo qué variaciones hay. Si se dan cuenta, aquí dice que en adultos, esta es una cifra que yo manejo, de 36 a 37 es una temperatura normal. Fibrícula se considera de 37.1 a 38.2, pues sí y no. ¿Vale? Fiebre es de 38.1 a 38.5, sí. 38.5 a 39, fiebre moderada, sí. A partir de 39 es fiebre alta, sí, se puede considerar así. Y después de 40 grados es fiebre alta, ¿vale? Ahora sí, valores normales por etapa de crecimiento, una es recién nacido, de 36.6 a 37.6. Lactante, de 36.5 a 37. Preescolar y escolar, de 36 a 37. Adolescente, de 36 a 37 grados. Adultos, de 36.5 grados. Adulto mayor, 36 grados, ¿vale? Estas cifras me las estoy tomando de una bibliografía. Como les dije, vamos a estar ocupando el libro de Fundamentos de Enfermería, de Margarita Alba. Entonces, estas son las valores que él ya brinda, ¿vale? Entonces, todo esto, pues, es hecho por ella, ¿vale? Las clases de temperatura corporal son dos. Una es interna y la otra superficial. Interna es aquella que tiene los tejidos profundos del cuerpo. Normalmente permanecen constantes en 37 grados. Se mide la cavidad rectal y oral. La temperatura superficial es la de la piel, tejido subcutáneo y la grasa. Se eleva y disminuye a una respuesta de variaciones del ambiente. Se mide de ingle y axila, ¿vale? Esto es a grandes rasgos. ¿Qué es la hipertermia? La hipertermia ocurre cuando los mecanismos que regulan la temperatura corporal no funcionan correctamente y esta refiere a una temperatura de 40 grados. Aquí vamos a ver una gráfica en la cual son subclasificaciones de hipertermia. La hipertermia continua es una temperatura de 40 grados que puede variar cada hora. Si se dan cuenta, en cada hora varia un grado, pero se eleva a 40, ¿vale? De 39 a 40, 39 a 40, 39 a 40, 38 a 40. 39 a 40, y así, ¿vale? La intermitente es la temperatura conocida como hipertermia, en la cual esta varia una hora. Entonces, podemos hacer una tabla, una gráfica, en algunos lugares la conocemos como curva térmica, para ir anotando estas cifras. Si se dan cuenta, marca un triangulito que son variaciones, pero sin embargo, esta temperatura se mantiene en 40. Entonces, baja a 36, sí, pero llega a 40. Entonces, se conoce como intermitente. La remitente es una temperatura de 40 bajando 2 grados, en la cual es de 38 a 40, ¿vale? Y se va a mantener así, de 38 a 40, de 38 a 39, pero sin embargo, se mantiene en cifras elevadas. En contrario de la intermitente, se dan cuenta, maneja cifras normales y cifra elevada. Entonces, esta es conocida como remitente. La recurrente es la que va variando, porque ya en varias partes del día baja, pero pues vuelve a subir a 40 y a 38, 39, 40, ¿vale? Sin embargo, en un momento, ya sean 3 o 4 horas, esta puede mantenerse normal, pero después vuelve a ser 38, 39, 40, ¿vale? Es lo único que deben de saber de qué es la hipertermia continua, intermitente, remitente y recurrente. Si se dan cuenta, nosotros decimos, no, pues ya tiene hipertermia. Entonces, cuando el doctor dice, órele, hagan una curva térmica, ¿vale? Y ya cuando ve la curva térmica, pues ya le dice, se ha mantenido en esta y esto y esto. Entonces, el doctor dice, no, pues tiene continua, intermitente, remitente y recurrente, ¿vale? Y nosotros también la debemos de conocer, porque sin embargo, estas son cifras que vamos a estar manejando con él. Vamos a ver qué es la hipotermia. La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal con cifras menor a 36 grados. Se produce generalmente por casos tóxicas, endócrinas y medicamentosas, que entre paréntesis le puse ahí, anestésicos. Y exposición a frío ambiental. ¿Qué es fiebre? La fiebre es una fiebre ligera, por lo común no supera a 38 grados. Casi siempre vespertina del origen infeccioso o nervioso. 38 grados para arriba ya es fiebre y no llega a 40. 40 ya es hiperterno, ¿vale? Aquí vamos a ver, esta es la imagen del libro que le estamos dando a la bibliografía de Fundamentos de Enfermería de Margarita Alba de Trillas. ¿Qué es el síndrome febril? Es la elevación de la temperatura corporal en forma normal, que se acompaña de escalofríos, molestar en general y anorexis y dolor de cabeza. Cefalea, ¿vale? ¿Qué es fiebre? Es la elevación de la temperatura corporal por encima de 38 grados como respuesta al organismo a la interacción con múltiples agentes infecciosos y no infecciosos, ¿vale? Entonces la fiebre es de 38 a 39.9. 40 es hiperterno. Etiquetas nanda que vamos a ver para el diagnóstico de la temperatura o factores de la temperatura, pues son cuatro. ¿Cuáles son las cuatro? Una es riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal, conocida como 0.5. O sea, 0.6, hipotermia. 0.7, hipertermia. 0.8, termorregulación ineficaz. Esos son los diagnósticos nanda que se tienen que ver en este tema como tal. Entonces, ya con las etiquetas vamos a empezar después a hacer plazas. Y cuando digamos, hace un plaza de temperatura. Pues agarramos estas cuatro etiquetas, en la cual ya sea la paciente o la persona que esté manejando las cifras y hacemos un diagnóstico. Que mi paciente tiene, pues, hipertermia constante, pues hacemos su fisiología y patología y manejamos por qué, ¿vale? Entonces estaríamos haciendo un diagnóstico de la 0.7 llamado como hipertermia. En el caso que veamos que la termorregulación es ineficaz, pues estaremos haciendo el 0.8, que es termorregulación ineficaz y por qué, ¿vale? Entonces, así se empieza un plaza con las etiquetas, ¿vale? Para que conozcamos las etiquetas cuando después digamos, vamos a hacer un plaza de termorregulación. Pues vemos que es, voy a ocupar todo lo de temperatura. Pues este tema ha sido, se da en cuenta, largo. Lo he explicado un poquito rápido, porque quiero que, pues, no se agrande tanto. Porque, pues, en sí hay muchas definiciones que se tienen que ver todavía. Como explicarles cada uno de los etiquetas que se pueden manejar. Y, sin embargo, pues, lo estamos dejando así para más adelante. Entonces, más adelante estarían viendo las etiquetas ya. Hipotermia, hipertermia y riesgo de desequilibrio de temperatura corporal. En lo cual son tres que se pueden manejar como etiquetas. Y el otro que, pues, sí se tendría que ver más adelante, ¿vale? Entonces, sin embargo, espero que les haya gustado este video aquí en el canal de Enfermedo Probiadótico. Ya llevamos tres videos. Y, pues, espero que les guste, ¿vale? Es un canal que apenas empieza y, pues, vamos a ir poco. La bibliografía que ocupamos en esto y vamos a estar ocupando para los fundamentos. Es Fundamentos de Enfermería. De Margarita Alba Hernández, Editorial Trillas, página 215-221, el tema de temperatura, ¿vale? Y, pues, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva definición de Fundamentos de Enfermería en esta nueva clase. Y espero que os guste. Nos vemos hasta el siguiente video que sería respiración. Adiós.